Institución Educativa San Rafael A ver, explíquenos el proyecto Este es el programa Pudin De Arasat Que es el Pudin De Arasat Es totalmente 100% natural Como pueden ver, este es nuestro stand El tiempo logrado Y esto es lo que el proyecto representa La preparación de esto se necesita también su leche Se necesita 350g de Pudin Azúcar Un poco tiempo lleva para la pH Esta es la elaboración de esto Nosotros vinimos en la zona rural Donde solamente hay Hacen carne de cultivar mucho lo que es Café, plátano, a la vez en la leche Pero nunca se han preocupado por sacar Estos productos aportados O sea, procesar el producto En el tiempo de cosecha nunca se Se preocupan como por sacarlos Pero entonces Nos hicimos una encuesta La gente La gente Nos dice La gente Nos dice Menos personas Que son grandes Porque La gente Pero También Esta guayaba es tradicional La gente Y La gente 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 Nos va a ayudar. Tiene vitaminas que ayuda para la nutrición, ayuda también para la piel a controlar el cáncer. Utiliza vitaminas, también usa para los productos de salud. Para la elaboración de este producto, no requiere mucho de capital. El capital no se hace de 1.000 a 1.000 pesos. Para hacer 20 más de 12 es. Entonces, con dos litros de leche, se ponen puesta por limitar. Allá se dice que se ponen puesta por limitar. Luego se le da el rechopetente. El otro recipiente se pone de cifra, lo desmaqueaban. Se hace unos 200 gramos y el cuadro que quede con una concentra espensa. Y luego se le puede agarrar. Y se hace la mezcla. Se le echa un caldo durazo. Para que quede la gelatina de sabor. Para que le dé la concentra. Y esto requiere caída de gris. Una vez descapado, que le dé a ser procesado. Y pues más de todo, buscamos preguntas para hacer las necesidades de vuestra comida. Y también darles de parroquitos comunes. Esta es pues la información desde el Coliseo de Ferias Manuel Victoria Rojas. En Exposciencia y Tecnología 2018. Con la institución educativa San Rafael. Bienvenidos y gracias por atender nuestra invitación. Muchas gracias. 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 Gracias.